Mayans MC es una serie dramática méxico-estadounidense que ha por Kurt Sutter y Elgin James que se estrenó en el canal FX en el 2018. La acción se desarrolla en el mismo universo ficticio de otro seriado muy famoso de esa cadena, Sons of Anarchy o Hijos de la Anarquía, y se centra en esos hijos que eran rivales y ahora son aliados y conforman el Mayans Motorcycle Club. El personaje central es Ezequiel Izzy Reyes, quien pertenece a la sección de los Mayans MC de la frontera entre México y Estados Unidos. Él viene de una familia orgullosamente mexicana cuyo sueño americano fue destrozado por la violencia de los carteles. Su sed de venganza lo lleva a vivir una vida que nunca quiso y de la que no puede escapar. La tercera temporada de esta producción inició este 16 de marzo. Hace unos días hablé con sus dos estrellas principales, J.D. Pardo, quien da vida a Izzy, y Clayton Cárdenas, cuyo rol es el de su hermano Angel. Vean esto. J.D., Clayton, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy contento, pude ver algunos de los nuevos episodios y esto se está poniendo muy intenso. Mi pregunta para ti, J.D., es qué se siente, porque en este punto creo que has establecido mucho, pero necesitábamos más capas y más desarrollo de la historia de los personajes. Entonces, ¿cómo ha sido para ti tener esta oportunidad con esta nueva temporada? Oh, lo acabas de decir. Es la oportunidad que todos queríamos, ¿sabes? Para mí, esto se sintió como la primera temporada de Mayans. Realmente tuvimos la oportunidad de adentrarnos en estos personajes, en su lucha, y lo que son sus sueños y esperanzas, el conflicto interno. Estoy tan orgulloso de esta temporada. Siento que el corazón de todos está exhibido. Se siente en las escenas. Sí. Lo sientes en las tomas, lo ves en la cinematografía, la dirección, la narrativa. Es puro corazón, todo corazón. Y para nosotros, como artistas, sé que soña extraño, pero no solo queremos hacer un show. Y es increíble. Honestamente, es la mejor temporada de grabación que he tenido en toda mi vida. Este plan, si esto falle, nuestros hermanos van a estar guardando para ti. Sí, tengo que decirles que le presté atención a ambos aspectos y tienes razón sobre eso. No solo la actuación, sino también el nivel de producción. Ha sido como perfecto en este punto. Han trabajado tan bien en la imagen. Entonces, mi siguiente pregunta. Hablemos de la actuación, Clayton, porque realmente creo que este show es único en la manera en que nos olvidamos de los roles tradicionales del bien y del mal. Este es un universo con el cual la gente se identifica, porque vemos la oscuridad y la luz en cada uno de los personajes. Háblame de eso. Estoy de acuerdo. Lo dije antes, pero creo que lo que atrae al show al inicio es la subcultura de las motos y todo eso. Pero cuando empiezas a ver el show, te das cuenta que es un show sobre hermandad, sobre familia. Y empiezas a verte en estos personajes de ficción. Empiezas a ver a tus seres queridos en estos personajes ficticios. Ves a tu amigo y dices, oh, tú actúas como Easy, o tu papá, o tú actúas como Bishop. Y empiezas a tener estas conversaciones y creo que eso es lo que hace que este show tenga tantos matices. Y de nuevo, todo empieza con Elgin James, ¿verdad? Empieza con la escritura. Cuando hablamos de la producción, todo empieza con Elgin James, la cantidad de tiempo que él deposita en este proyecto. Le consume tanto tiempo que no sé si yo pudiera hacerlo en toda mi vida, ¿sabes? Entonces todo el crédito va para él. Y también Debbie Muñoz es una productora asociada. Ella es su mano derecha cuando escribe. Entonces todo el crédito va para ellos. Porque las actuaciones, todo se basa en escritura, ¿sabes? Y creo que otro aspecto que es brillante es que ves ese amor. J.D. lo mencionabas antes. Puedes notar que todo el mundo está ahí. Más que por el dinero, por el arte. Y estoy seguro de que para ustedes dos ha sido un placer tomar clases maestras con Edward James Olmos. Porque obviamente él es grande en la comunidad. Es tan grande en el cine y la televisión. ¿Cómo se sintió eso? Se sintió genial. Eddie Olmos es cool. Mentira, es una broma. Él es como mi papá, puedo decirlo. Creo que gran parte de eso se dio por las limitaciones que tuvimos con COVID, ¿verdad? Nuestro set era limitado. La cantidad de trasfondos era limitada. Nuestros montajes y locaciones fueron limitadas. Y bueno, no quiero desrevelar mucho porque un mago no revela sus trucos. Él nunca revela el truco. Eddie realmente me enseñó como un actor cómo mandar en el set. Y recuerdo que mi primer día de grabación con él, él notó que yo estaba un poco nervioso. Y estábamos haciendo un ensayo. Me llamó aparte y me dijo, hey, estás en el mismo lugar que yo. Él básicamente revitalizó el teatro en Los Ángeles. Hizo que ser chicano fuera cool. Y estando en el teatro, ¿sabes? ¿Quién más puede decir eso? Sí. Y también JD estaba hablando y dijo la palabra creíble. Y creo que una de las otras razones por la que es tan creíble es que hay una estructura. Entonces, los chapters son como una organización y está el secretario. Entonces, hay una manera en la que justifican cómo proceden como organización. Y claro, que esto se debe al trabajo en equipo. Cuéntame, Clayton, ¿cómo se siente preparar esas escenas que son masivas en este grupo de hombres? Bueno, de nuevo, ya lo mencionamos. Pero todo empieza con la escritura de Elgin James, ¿verdad? Uno tiene que entender la estructura de cómo un MC funciona y tienes que honrarlo con la escritura, ¿verdad? Como la manera en que hablo con mi hermano que está en el mismo club no es la misma manera que hablaría con el presidente del club. Ese diálogo y dialecto sería muy diferente, mucho más respetuoso con la jerarquía del club comparado con alguien por debajo de mí. Aunque sí lo está, de muchas maneras, a propósito. Pero bueno, puedo hablar con él más libremente y abierto. Pero, de nuevo, empieza con la escritura y también con los actores, que entendamos nuestro papel. J.D. y el amor, Gabriela, ¿cómo va a resultar en esta temporada? Creo que todos simplemente quieren saber cómo el comportamiento de tu personaje cambia por los sentimientos que está desarrollando. Háblame de eso. Sí, eso es lo que me encanta del aspecto narrativo de todo y con lo que puedo jugar en el mundo de Elgin James. Lo que me encanta de Easy es que es muy diferente al resto, ¿sabes? Casi que tiene esa doble personalidad. Tiene múltiples personalidades, de cierto modo. Y todo se desenlaza de su tiempo en la cárcel, ¿sabes? Era alguien que no debía ser parte del club. Era educado. Estuvo en la academia. Era un niño de la mamá. Por decirlo así, era un atleta. Y luego esta tragedia sucede y va a la cárcel. Y en la cárcel tocamos este tema un poco en esta temporada. La historia de Easy y sus traumas del pasado en la cárcel. Y vamos a tocarlo, ojalá con más detalle, en la siguiente temporada. Pero Easy tuvo que aprender a sobrevivir. Pero también está luchando por amor y por la luz. Porque él sabe que el mundo al que está entrando está lleno de muerte y dolor. Y está descubriendo cómo navegar todo esto como un mayan. Entonces Gaby le presenta esto, ¿sabes? Easy tiene como una idea romántica deformada del amor. Y Gaby llega como una representación de eso. Y él se está tratando de aferrar a eso. Y luego te enteras más adelante que es difícil aferrarse a ambas cosas. Clayton, este es un show de pura testosterona. Y es predominantemente un elenco masculino. Pero en el medio está Adelita. Lo que sucede al final de la segunda temporada. Y lo que he podido ver en la temporada 3. Por Dios. Hay algo poderoso en el centro de todo esto. Ha sido increíble ver el desarrollo de ese personaje. ¿Cómo ha sido para el equipo de actores? Ver lo que están haciendo con este personaje de Adelita. Bueno, creo que ella es como esa figura matriarcal. Como una persona que no solo es fantasiosa. Sino que también la pones en un pedestal. Hablas de ella de maneras admirables. Es como un personaje ficticio en un mundo de ficción. Y que esta mujer, esta mujer tan maravillosa, tenga control y poder sobre una porción grande de gente. Es casi místico en la mente de estos hombres. Como dijiste, estamos rodeados de puros hombres. Y la mayoría de estos clubes son liderados por estas figuras masculinas. Llenadas de testosterona. Como Bishop. Me encanta Bishop. Me encanta Bishop. Él es un loco. Te encantaría a este tipo. Pero de nuevo, tener una mujer que produzca tanto miedo. Y creo que Ángel es un sentimiento genial. Y creo que Ángel, lo que ve en Adelita, ve a su mamá en ella. Ve a una figura materna. Y por eso creo que se comporta tan dócil con ella. Es increíble. Gracias a los dos por su tiempo y por esta nueva temporada. Espero que vengan muchas más en el futuro. Que tengas un buen día. Gracias.